Lente Regional, noticias y opinión. Marlio Posada se refirió a esta iniciativa que inicia con la gestión ante la OIM y también ante la Alcaldía Municipal. Hicimos una reunión muy importante en la cual intervino la OIM, también estuvo presente la Secretaría de Salud Departamental, la S. Rafael Tobar Poveda y la Alcaldía Municipal de Belén de los Andaquíes. En conjunto estamos nosotros empezando a desarrollar un proyecto muy importante para esta región, que es habilitar en cuanto a infraestructura, dotación y talento humano, los servicios de fisioterapia, salud mental y nosotros vamos a emprender también como ESE para habilitar los servicios de terapia ocupacional y fonoaudiología, que van a tener como sede principal acá en el municipio de Belén. Para este proyecto estamos ayudados de una forma muy activa por parte de la OIM. Es un proyecto que ellos han hecho ya con anterioridad y han participado en Montañita, por ejemplo. Ya hay proyectos similares en San Vicente del Caguán, donde hice parte ese. Y acá en el municipio de Belén, la OIM nos va a ayudar con la remodelación de la infraestructura física donde va a funcionar este servicio, que es la actual sede administrativa. Y a su vez ellos nos van a ayudar con la dotación del servicio de fisioterapia y de salud mental. Nosotros como ESE vamos a dotar el servicio de terapia ocupacional y fonoaudiología. Pero nosotros queremos llevar un poquito más allá. Este proyecto está enfocado solamente acá como para la sede principal en Belén, pero nosotros queremos a su vez implementar el servicio de terapia ocupacional y fonoaudiología en los otros tres municipios que comprenden acá la sede de la Rafael Tobarpoveda, que es Curillo, Albania y San José del Fragua. Según el gerente de la ESE Rafael Tobarpoveda, el objetivo es que los pacientes puedan recibir atención médica aquí en Belén de los Andaquíes y no tengan que desplazarse hasta la ciudad de Florencia para servicios de rehabilitación. Con esto que estamos logrando, mejorar la capacidad resolutiva de nuestro hospital en el tema de complementación terapéutica y así logrando que los pacientes que requieran estos servicios no tengan que ir a Florencia a recibirlos y se han prestado directamente acá en su sitio de domicilio. También hablamos con el alcalde del municipio de Belén de los Andaquíes, quien se refirió a la importancia de este proyecto, que permitirá mejorar la atención a los pacientes, tanto de esta población como de los municipios de Albania, San José de Fragua y Curillo. Es un proyecto de rehabilitación de servicios de salud, en este caso coordinado con la OIM, USAID, Gobernación de Caquetá, Secretaría de Salud de Caquetá, la ESE Rafael Tobarpoveda y el municipio de Belén de los Andaquíes. Estamos buscando habilitar un espacio en compañía con la ESE, el gerente ha mostrado toda la disposición de habilitar un espacio acá en la ESE Rafael Tobarpoveda, donde puedan atenderse estos servicios de salud y ellos hacer una reubicación de sus instalaciones de sus oficinas centrales de la ESE Rafael Tobarpoveda. Ya valoramos mucho ese esfuerzo que hace el señor gerente de ubicarse en un sitio distinto y estamos ahí coordinando un convenio con la Secretaría de Salud para poder apoyar este proceso que se viene. Estamos evaluando con la Secretaría de Salud un aporte económico mediante un convenio en el cual también apoyaríamos esa reubicación de la ESE en un lugar distinto a donde ellos operan normalmente. El área de rehabilitación quedará ubicada donde actualmente funciona la sede administrativa de la ESE Rafael Tobarpoveda. Las gestiones ya iniciaron y se espera que en pocos meses haya resultados positivos para la comunidad de esta parte del sur de Caquetá. Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Muez, uñas, cuerpo y mente. Un lugar lleno de magia en las manos de mujeres profesionales dedicadas al sector de la belleza corporal y el cuidado del ser. Nuestros procedimientos son garantizados. Estamos ubicados en la carrera 3A, número 2106, Barrios Alpes, vía al Centro Comercial Gran Plaza.